Desde Compromís vamos a preguntarle al conseller castellano cómo es posible que ayer hubiera alerta 1 cuando había previsión de fuertes vientos y cuando entre el otoño y el invierno no haya habido prácticamente nada. Queremos también que el conseller explique por qué las brigadas de vigilancia, las unidades de vigilancia, están cuatro meses en el paro y por tanto de noviembre hasta principio de marzo no hay vigilancia en los montes valencianos. Y también que explique por qué no se están contratando las brigadas de refuerzo ya desde 2010, visto que son imprescindibles puesto que son las que están más cercanas al territorio, bien distribuidas, estaban bien distribuidas y desaparecieron en los recortes que hubo entre 2010 y 2011.